Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing de una carta certificada que me acaba de llegar recientemente. Así que, si os parece, como siempre, vamos al día. Bueno, pues en esta moneda solo viene... en esta moneda, en esta carta solo viene una moneda. Pero es una moneda que me hace especial ilusión traerosla y conseguirla, porque es la única moneda que me faltaba por conseguir de las monedas de 200 pesetas conmemorativas que se acuñaron en los años 90. Concretamente, es la moneda de 200 pesetas de 1995, que conmemora a dos autores de dos pintores, vaya, que sería Murillo, esto sería de Murillo, por ejemplo, y el Greco. Del Greco sería la otra representación. ¿Y por qué me hace especial ilusión conseguir esta moneda? Esta es la moneda de 200 pesetas conmemorativas de los años 90 que se acuñó en menor cantidad. Si de las otras monedas debe de haber como 6 o 7 monedas de 200 pesetas conmemorativas, posiblemente se acuñaron... el caso que menos se acuñaron serían unos 3 millones, el que menos. Los otros ya suben hasta 8 millones, 9 millones... andan por ahí los números. Sin embargo, en este ejemplar solo se acuñaron poquito más de un millón de ejemplares. Entonces, digamos que es la más difícil de conseguir de esta serie, digamos. Y entonces, nada, tuve la suerte de conseguirla recientemente. Pagué bastante menos de lo que se suele pagar por ella, lo cual, pues oye, es un plus. Y en principio creo que os conté más o menos...